Hola, hola. Estamos aquí nuevamente, yo anima. Vamos a hacer algunas recetas con harina de maíz. Esta es harina de maíz. Lo que me estáis viendo ponerle es sal, ¿vale? Un poquito de sal. Vamos a hacer hoy unas arepas. Arepas con queso, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo aquí un queso que os voy a mostrar que es casero porque lo hizo mi madre. Le encanta hacer quesos. Ahora os lo enseño. Este queso, ¿vale? Entonces, le pongo este poco de queso así. Esta poca cantidad. Porque lo primero que vamos a hacer es amasar. Lo mezclamos. Y ponemos, ¿lo veis? Así. A calentar un poquito de agua. Aquí. Ahí. Como esto va súper rápido, voy a buscar el otro queso que le voy a poner luego. Porque a mí me gusta hacerlo así, de esta manera. Primero pongo un queso y amaso. ¿Me estáis viendo? Para después ponerle otro queso. Normalmente le pongo el mismo queso, pero como esta vez tenía muy poco, porque me encanta el queso que hace mi mamá, me lo he comido, ¿vale? Y luego os voy a mostrar otro tipo de queso que se le pone. Se le puede poner el queso que a ti te guste. Normalmente suelen ser semicurado. O un queso que venden que es parecido al queso colombiano. Que es como un queso fresco, pero más durito que el queso fresco. ¿De acuerdo? Bueno, cuando el agua esté caliente, vamos a parar un momentito para esperar que el agua esté caliente. Que esto es lo que pasa con los directos. Tengo las manos limpias, yo pruebo. Tiene que ser un agua calentita. Mira, sí, perfecto. Un agua que esté calentita, pero que la puedas mantener el calor, como ahora. O sea, es que sabéis que las cocinas de inducción, ¿lo veis? Las cocinas de inducción se calientan rapidísimo. Vas echando poco a poco agua hasta tener la consistencia. Las manos bien limpias, ya lo sabéis. Y vais mezclando. Mezclando, todavía le falta agua. Le pones más agua. Y sigues mezclando. Estas son las típicas arepas que puedes hacer para comer, para merendar, para cenar. Y en nuestros países, y en la mayoría de Sudamérica, e incluso para desayunar. Es más, se hacen más para desayunar que para otra cosa. Lo veis viendo, lo vais viendo aquí, va teniendo consistencia. Y vas echando. Yo es que como ya lo tengo más o menos calculado, si os dais cuenta, no me va ni a faltar ni a sobrar agua. Al principio, vosotros, os falta o sobra. Pero no, yo lo tengo bastante calculado. Y la harina estará perfecta en el momento en el que ya no te quede nada en las manos. Que esté prácticamente con una consistencia... A ver la palabra si me sale. ¡Homogénea! ¡Ay, que me la han chivado! Eso es. Homogénea. Se amasa. Ahí. ¿Lo veis? Ya no necesita nada más de agua. Pero sí que podéis optar por una cosa. O, ir mojando las manos así para que empiecen a despegarse ya todo. ¿Vale? Ya va teniendo la consistencia que quiero. Se puede hacer eso o esperar un momento. O con un aceitero también, un poquito. Un poquito de aceite nada más. ¿Ves? Ya tiene la consistencia. Ya tiene un poquito de queso que habéis visto que yo le he puesto antes. Normalmente le pongo la mitad de lo que voy a poner. Primero la amaso con ese poco de queso. Y después, cuando ya está así, voy a buscar el queso. ¿Vale? Voy a... Vamos a cortar ahora para buscar el queso. Para mostraros y cómo seguimos. Bueno. Este es el queso que venden. Si lo veis, me preguntáis por privado por qué no voy a hacer publicidad gratuita. Me preguntáis por privado y yo os contaré dónde consigo este queso. Que salen buenísimas. Entonces, se parte una vez. Normalmente pongo la mitad al principio y la otra mitad en la siguiente amasada. Es mi forma de hacerlo. Cada quien lo hace como quiera. Vienen dos quesitos de esa forma. En una latita. ¿Vale? En un gran supermercado. Yo los contaré. ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque si lo amasó con el agua tibia, parece como que desaparece el queso. De esta manera, tiene un poquito de queso que está dentro con el mezclado al principio. Y la siguiente se queda así con los trozos de queso. A mí me gusta. Es mi forma. La forma de mayo. Sabéis que este es Joan y Ma. Joan está ahora estudiando. En unos días os lo voy a enseñar para que veáis cómo ha crecido, cómo está de grande. Hemos parado durante un montón de tiempo sin hacer recetas. Os pido disculpas. Pero bueno, a veces las cosas vienen así. He tenido algunas cosas personales. Pero aquí estamos otra vez marcando, dando nuestras recetitas. Gracias por el apoyo. ¿Lo veis? Perfecto. Ahora vamos a parar para buscar cómo vamos a hacer las arepas. ¿De acuerdo? Que hay varias formas. Bueno, yo normalmente tengo esta tabla que después la he estado buscando para regalarle a una amiga mía y no la he encontrado. Si la encontráis, perfecto, porque es transparente y puedes ver hasta dónde lo chafas. Luego, el cuchillo, que está sucio de la misma harina, se abre. Cogeis una bolsita, ¿vale? Así. Así. ¿De acuerdo? Y la vais a poner. Mirad. Así. ¿De acuerdo? Y ponéis un poquito de aceite. Si habéis visto por qué está así, porque es que me gusta ponerle ajo al aceite. Es que me encanta el sabor al ajo. Pero no solamente a mí, a toda mi familia. Con lo cual, por eso aquí el ajo, el aceite tiene ajito. Cogemos una bolita. ¿Vale? Así. Y, así. La ponéis. Tenéis que taparla dejando espacio de aquí y de aquí de los lados. Es decir, no la podéis poner así, porque si se abre, se chafa. Entonces, así, a la mitad. Y como veréis la ventaja de esto, porque aquí veis, más o menos, lo veis, donde se chafa. Para mí, eso es perfecto. Entonces, yo tengo este molde. Se coge este molde. Para que salgan, más o menos, todas del mismo tamaño. Que no lo tenéis, no pasa nada. Lo hacéis a ojo. Esto es ya, porque a mí me gusta así. Arepa con queso. Que las podéis, esto es el queso que tiene y se ha quedado marcada. Luego, se puede hacer al horno. Se pueden hacer fritas. Cada día, os voy a hacer una manera distinta de utilizar la harina. Hoy, la vamos a hacer, en vez de al horno, aquí, porque yo tengo este grill, que viene muy bien para las arepas, ¿vale? Se puede hacer al horno. Sí que es verdad que cuando se hace al horno, mi madre, el truquito para que quedara esponjosa, es coger la arepa, echar un cuenquito, como aquí, echar un poquito de leche, bañarla y ponerla en la bandeja del horno. En este caso, yo no le voy a poner leche. No hace falta, porque la verdad que está bastante esponjosa. Esto es una arepa. Voy a hacer todas las demás y cuando estén hechas, os las enseño. La arepa luego se abre por la mitad y la puedes rellenar de carne picada. La puedes rellenar de atún. Yo soy más de vegetariana, con lo cual, le puedo poner mantequilla, que está buenísima. Le puedes poner todo el tipo de verdura que quieras, tofu, etc. Huevo, se puede hacer, es un relleno con lo que tú quieras. Y se quedará súper rico. Cuando estén hechas, os las enseño, ¿vale? Este es el resultado de las arepas. Están súper calientes porque acaba de salir. Entonces, os he mostrado, y esto es muy parecido al churro, pero se ha hecho con harina de maíz. Este es distinto. Este que hice, la misma harina, y como me quedó un poquito cuando terminé y no era suficiente para hacer una arepa, en otro momento, porque voy a comer arepa, una arepa pequeñita y ya está. Pero quiso enseñaros cómo es si se hace frito. ¿Lo veis? Entonces, se hace así, se hace una ruedita y se pone a freír. Y está buenísimo, súper crujiente, mirad. Mmm, buenísimo. La arepa. La arepa se abre, está caliente. ¿Lo veis cómo está? Mirad. ¿Veis? Y en este caso, yo lo que he hecho es, aquí, hacer un sofrito, un visito, de champiñón con atún. Como dije, lo podéis hacer con lo que queráis. Lo podéis rellenar con lo que os dé la gana, ¿vale? Yo lo hice, champiñón con atún. Puede hacer un huevo y ponerle un huevo. Puede ser más queso, puede ser jamón yor, puede ser lo que quieras. Y a partir de allí, comer. Así que, esta ha sido mi receta para volver nuevamente con Joan y Ma. Os tenía abandonada y he vuelto porque me mandó un mensajito. Una persona que me dijo, hace tiempo dijiste que ibas a hacer las arepas, por favor, hazla. Así que he vuelto y os voy a enseñar las mil formas de utilizar la harina de maíz. Importante, la harina de maíz, ya lo sabéis, que es apto para celíacos. Con lo cual, podéis hacer un montón de recetas. Arepas, nosotros le llamamos, o deditos, podéis llamarle vosotros churro a la colombiana. O, en cualquier caso, la próxima vez haré bollos, que es al vapor. Así que, me despido, comiéndomela buenísimo. ¡Hasta la próxima!